El canal se siente, corazón, ahora sí es despegado Ya tomé y tomé para olvidar Y canté canciones para llorar Me hacen falta besos y no de cualquiera Me hacen falta besos Los que tú me diste para torturarme Porque ya no volviste Y sueño, sueño Y me cuesta tanto respirar Y ya con este trago Ni modo de no animarnos a decir A mí también le da de casa Gracias, amores No me sorprende Esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo? Desde cuando lo pensaba Ya lo sabía Ya lo esperaba Voy a olvidarte Voy a olvidarte Porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte Aquí nadie va a morir Y no te preocupes Estaré bien sin ti Vamos, muchas gracias Muchas gracias Aprovechando, aprovechando también Para Banda MS Felicitar La Sera por sus 25 años también Muchas felicidades Y que sean muchas más Y que estamos de festejo doble Es lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable No pares la pena Y lastime el tiempo perdido No te olvido No te olvido